Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Melani Torre, yo formo parte de la carrera de especialización en educación, políticas públicas y derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a la Semana Virtual de UNIPE Federal 2021, darles la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes que se han inscrito para participar en este espacio. En el día de hoy, bien, tengo el agrado de poder presentar a dos panelistas en este espacio, en el cual la idea es poder dialogar, tomando como disparadora la pregunta que tiene este espacio como título. La escuela como constructora de derechos, contamos en este panel con la presencia del profesor Norberto Olisky, él es profesor y director de la carrera de especialización en educación, políticas públicas y derechos de niños, niñas y adolescentes de la Universidad Pedagógica Nacional, y así mismo profesor en otras universidades nacionales. Es ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y actualmente presidente de Defensas de los Niños y Niñas Internacional. Asimismo contamos con la presencia como panelista de la licenciada Eliana Vázquez, ella es directora provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, provincia de Buenos Aires, es licenciada en Trabajo Social, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y fue directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Esto, entre otros, se ve bien abreviado de ambos, tanto de Norberto como de Eliana, pero bueno, son las cuestiones principales como para que tengan un conocimiento de los dos panelistas que hoy están en este espacio. La idea es poder darle la palabra en primer lugar a Eliana, que cada uno, tanto Eliana como Norberto, puedan hacer una breve presentación de alrededor de 10-15 minutos, el tiempo que necesiten en ese margen, para poder después invitarlos a poder participar o armar un diálogo a partir de las distintas presentaciones que cada uno de ellos vaya haciendo. Lo que sí me parece importante en este espacio es que nos interesa que, más allá de las presentaciones, sea un espacio dinámico. Entonces, que cada uno o cada una de ustedes, con posterioridad a estas presentaciones y este diálogo que se va a dar entre Norberto y Eliana, pueda ir pensando, digo, si van surgiendo consultas, opiniones, lo que vaya surgiendo, puedan ir anotándolo en el chat. Yo no sé si cada uno y cada una de ustedes ven, veo que ya hay bastantes personas que están viviendo en el chat, saludando y dándole bienvenida, pero que puedan ir poniendo las preguntas o lo que vaya surgiendo en el chat. Y una vez que se haya terminado con este diálogo, podemos retomarlas, cada una de esas preguntas o comentarios o lo que sea, para que tanto o Eliana o Norberto pueda responderlas o comentar en relación a lo que vaya surgiendo. Así que bueno, le cedo la palabra a Eliana para dar inicio al espacio. Bueno, hola, hola, qué tal, buenas tardes, se escucha bien, espero que sí. Quiero agradecer, agradecer primero la invitación, agradecerle a Norberto, él ya sabe, yo tengo una enorme admiración por él, por su trabajo, por su historia militante, por lo cual agradecerle que me haya invitado justamente para conversar con él a partir de esta pregunta tan convocante, y a Melanie, a quien conozco, porque yo fui estudiante de esta especialización, y espero en breve poder estar presentando mi trabajo final, porque realmente es una especialización maravillosa, que recomiendo que la hagan todas y todos quienes puedan, porque realmente es un gran espacio de aprendizaje. Bueno, qué pregunta, ¿no? Nos convoca al panel del día de hoy, la Escuela Constructora de Derechos. Yo quisiera comenzar planteando dos puntos centrales, para comenzar con mi exposición, el primero tiene que ver con entender que la educación y los derechos humanos van de la mano, desde mi perspectiva, o sea, están íntimamente ligados entre sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir justamente que entiendo a la educación siempre desde y con un enfoque de derechos humanos, en clave de derechos humanos, como nos gusta decir. La segunda cuestión es que cuando asumimos la conexión profunda que existe entre educación y derechos, escribimos nuestra práctica en una educación con enfoque de derechos humanos, estamos diciendo y estamos reafirmando una aspiración universal que sitúa en un principio de igualdad a todos los sujetos. Un derecho no es algo que se ofrece ni puede ser compatible con cualquier idea de educación como mercancía que se compra y que se vende. Un derecho tampoco depende del talento o del esfuerzo de cada quien. Así justamente considerar la educación como un derecho supone subsumir el principio meritocrático al cumplimiento integral de los derechos educativos. Entonces lo que yo quisiese subrayar es que el derecho a la educación es un derecho para llamarlo de algún modo un derecho llave, un multiplicador cuando se garantiza aumenta el acceso y el disfrute de muchos otros derechos. En la vida social muchos derechos aparecen tensionados para quienes fueron privados de la educación, en especial los derechos asociados al trabajo, al salario justo, a la seguridad social, entre tantos. El marco jurídico protectorio de los derechos de las infancias establece, como todas y todos sabemos en este espacio que compartimos y del que les agradezco que cada una y cada uno de ustedes sean parte, sabemos entonces que el derecho jurídico protectorio de los derechos de las infancias establece la interdependencia, la indivisibilidad y la exigibilidad de los derechos. También su carácter público y renunciable, como así también un sistema de promoción y protección integral conformado por organismos, por entidades y por servicios que coordinan y formulan políticas y programas de carácter público. Por eso nos gustaba pensar en esta idea del derecho a la educación como una llave, como una llave que abre a otros derechos, pero que a la vez tiene el mismo nivel de importancia que el resto de los derechos. Y también sabemos que son cinco los principios que están en sus fundamentos, el Estado como principal garante, la universalidad, la corresponsabilidad, la justiciabilidad y el interés superior del niño, entendiendo al mismo como la satisfacción integral de sus derechos en un marco de libertad, de respeto, de dignidad, en su condición de sujeto y por supuesto considerando, reconociendo y respetando siempre sus opiniones. Si se quiere visualizar el modo en que la legislación debe materializarse, debe traducirse en práctica, se piensa justamente en un Estado que oficie de garante de experiencias de promoción y protección de derechos. En tanto, es el principal responsable para que ello suceda. La referencia al lugar del Estado hace a la obligación que debe asumir cada maestra, a cada maestro, cada profesora, cada profesor, trabajador, trabajadora de la niñez, de la salud, entre otros organismos y en tanto funcionarios del Estado, en avanzar en prácticas que reconozcan lo que llamamos el interés superior del niño, que significa justamente darle entidad, valor a las necesidades, a los deseos, a las expresiones de la palabra de las y los niños. Y aquí me gustaría pensar en un ejemplo, digamos, cómo contextualizamos esto que yo vengo planteando en relación, por ejemplo, a la educación sexual integral. Cómo traducimos esto en las mediaciones que hacemos a partir del trabajo que desplegamos desde la ESI. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las adultas, los adultos, deben poder propiciar un clima de confianza, de respeto, de cuidado, de reconocimiento, para que en el ámbito escolar, en presencia de un adulto, con la mediación de los dispositivos pedagógicos necesarios, los estudiantes puedan manifestar los sentimientos, en ciertas ocasiones la angustia, otras la alegría, los temores, y también los deseos, lo que conocen y lo que quieren conocer, en relación, por ejemplo, a la sexualidad, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, entre tantas otras cuestiones. La escuela, como sabemos, nosotras y nosotros, es el espacio social que en tanto institución del Estado debe promover aprendizajes relacionados con los derechos, en tanto prácticas de promoción, pero también, y las formas de vulneración que asumen los mismos, en niños, niñas y adolescentes. Me refiero al maltrato, al abuso sexual, a la trata de niñas, niños, adolescentes, entre tantas otras, como así también la intervención en la prevención y restitución de los mismos. Recién, un ratito antes de comenzar, conversando con Laura Mortara, que es una asesora de la dirección, pero sobre todo una amiga de muchísimos años, me decía, pensando en este tiempo escolar y pensando en la escuela, que es la institución, con mayúscula, donde el entramado social, que es tan diverso y complejo, se manifiesta. Allí, las y los estudiantes y la comunidad educativa interpelan y tensionan ideas, lógicas, imperantes, y a partir de allí construyen sentidos y hacen palpable la necesidad de construir, promover, proteger y restituir derechos. También me decía que la escuela es el espacio propicio para reconocer la necesidad de nuevas conquistas, y para ello es fundamental que como docentes escuchemos, que sostengamos una mirada atenta, que reconozcamos a las otras y a los otros. Las escuelas son uno de los escenarios de cuidado más importantes. A nosotras y a nosotros siempre también nos gusta decir que enseñar y cuidar son dos de las prácticas más comprometidas y más amorosas que suceden en la escuela. Y la institución educativa, por otro lado, es la única institución que tiene la posibilidad de ser habitada por tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conviven juntas y juntos durante tantas horas todos los días, y por eso también es una institución fundamental cuando pensamos en la construcción de los derechos, en la potencia institucional para ello. Y siguiendo esta línea de análisis, claro que entiendo que la escuela es constructora de derechos. Y si se me permite, quisiera dar un ejemplo más ligado a nuestra dirección, a la que me tocó conducir entre el año 2011 y 2015, y la que actualmente vuelvo a conducir desde diciembre del 2019. Ustedes saben que el nacimiento de nuestra dirección en 1949 la encuentra con el nombre de Psicología Educacional y Orientación Profesional y está bien vinculada en sus objetivos con el proyecto político, económico y social y educativo, por supuesto, del peronismo. Se piensa en la orientación vocacional para multiplicar los derechos de la educación. Y desde ese momento no cesó en pensar las maneras, los caminos para alcanzar el objetivo de que el derecho a la educación fuera universal, sin discriminaciones, interviniendo en situaciones de trayectorias escolares discontinuas, en grupos educativos vulnerabilizados. Están 2007, con la Ley de Educación Provincial, la ya nombrada, como se llama hoy, Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, define el encuadre de trabajo desde el enfoque de los derechos. Esa es una definición político-pedagógica de la dirección. La definición de la educación que da la ley como derecho social universal y la responsabilidad del Estado en garantizarla, la consideración de las normativas protectorias de las infancias ancladas en la convención. Ustedes saben bien que la reforma constitucional del año 94 le otorga jerarquía constitucional a todas las convenciones, los pactos, los tratados que Argentina había ratificado, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. El enfoque de la ESI, también producto de marcos normativos novedosos que pretendían instalar otras y nuevas prácticas, empiezan a traducirse en nuestra dirección, en líneas de trabajo concretas que a mí me gustaría sintetizar en prácticas de promoción y protección de derechos, prácticas participativas, la inclusión con aprendizaje y la convivencia. Hoy definimos que escribimos nuestra práctica educativa en el enfoque integral e institucional de cuidado. Lo entendemos a este enfoque como una dimensión de la ciudadanía, como un pacto social y ético, y como práctica, si se me permite, para frasear a otro gran amigo y compañero de la dirección, Adrián Melo, como práctica revolucionaria. Sobre todo si consideramos que esta definición política y pedagógica se sostiene después de haber transitado cuatro años de un gobierno donde lo que fuertemente se instaló fue la meritocracia, fue el sálvese quien pueda, fue el desprecio, la falta de respeto por lo público y sus trabajadoras y trabajadores, y la desigualdad que tiene su expresión más cruel en las condiciones materiales y simbólicas en las que se encuentran miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Imagínense si cuando enseñamos el cuidado y desde el cuidado, cuando lo instalamos, cuando lo asumimos como decisión política pedagógica de gestión, no estamos pensando en la construcción de derechos. Si la escuela no está construyendo derechos, cuando le decimos a cada niña y a cada niño, cada vez que las y los cuidamos, que son importantes, que pueden hacer todo lo que deseen, que son los sujetos del futuro, pero principalmente los sujetos del presente, que tienen el derecho a la protección, a la mirada y a la escucha amorosa, a la atención de cada situación particular, y además, y esto es lo más importante, cuando cuidando y propiciando relaciones interpersonales de cuidado, les hacemos saber que allí está lo revolucionario, allí en que se piensen cuidando a las otras y a los otros. Nadie se salva solo. Una sociedad con justicia social es cuando descubrimos que no estamos solas y solos, y que siempre hay alguien que nos va a estar ayudando, cuidando y acompañando. Miren, pensemos en el contexto de la pandemia. Nosotros sabemos que cuando un acontecimiento extraordinario como es hoy la pandemia tiene lugar, se precisa de la decisión política de aunar fuerzas, de optimizar recursos, y de crear nuevos dispositivos, fundamentalmente, de ser muy creativos y creativas, para diseñar política pública, resignificando saberes, poniéndolos a disposición, desde el reconocimiento de esta experiencia social como parte integrante de la experiencia educativa, y garantizar el derecho de todas y todos a sostener el vínculo y la continuidad pedagógica, pero también a transitar del mejor modo esta experiencia vital, lo que debe contemplar, sin lugar a dudas, la tensión de distintas cuestiones, entre ellas cuestiones vinculadas con el sufrimiento subjetivo, cuestiones que en ciertas ocasiones dan cuenta de desbordes emocionales, consumos problemáticos, suicidios e intentos de suicidio, situaciones que claramente pudieron verse dolorosamente profundizadas a partir de las condiciones que instala una pandemia impensada. En la pandemia también se resitua el lugar del Estado como garante, el que tiene la principal obligación de estar cerca. Podemos decir que con esfuerzo y con obstinación política, desde la definición política, que lo que queremos es más Estado, responsabilizándose, es que pudimos cuidar lo mejor que pudimos a nuestras comunidades. Ahora sí, ¿pensamos la escuela como constructora de derechos? Nuevamente intentaré responder a esta pregunta que tan generosamente me hace Norberto y nos hace a todos quienes compartimos este espacio. ¿Postruye derechos la escuela? Y yo quisiera tomar una de las apreciaciones de Manfred Liebel, cuando él plantea algo que en otro panel que compartimos con Norberto lo hemos también discutido, a mí me parece muy interesante esta idea, sobre todo para pensar las dinámicas institucionales, y lo que dice Liebel justamente es que el planteo que la Convención abarca se describe generalmente como el principio de las tres P's, protección, provisión y participación. Sí que existe un conflicto entre estos tres grupos, él va a decir que los dos primeros son considerados más bien tradicionales, porque comprenden a las niñas y a los niños como receptores de medidas y prestaciones a su favor, y esto lo voy a leer textual, en cambio el tercer grupo de derechos es el de la participación, constituye una innovación, pues explícitamente concibe a las niñas y a los niños como actores activos y las reconoce como sujetos con actoría y pensamientos propios, lo que implica un fortalecimiento de su estatus social en relación a las personas adultas. Siguiendo esta línea de análisis y para ir ya finalizando y abriendo el lugar a escuchar a Norberto y después al intercambio, es preciso señalar la importancia de considerar a las niñas y a los niños como sujetos políticos, así nos gusta nombrarlos y nombrarlas con posibilidades de tomar decisiones, de definir lo que quieren ser, de plantear decisiones, y claramente esta postura trasciende y problematiza las prácticas de protección cuando las mismas aparecen tenidas de paternalismo y tutelaje, cuando nosotras y nosotros hablamos de cuidado, hablamos de un pacto social, por lo cual intentamos trascender esta lógica y esta práctica tenida, como decía recién, de paternalismo y tutelaje. Y esto obviamente no significa exonerar a las personas adultas, a los docentes, a los funcionarios de distintos organismos del Estado, o a la sociedad misma de su responsabilidad en relación a las niñas, a los niños y a los adolescentes, más bien significa que son ellos, son las niñas, los niños y los adolescentes quienes pueden tensionar el sentido que constituye esta protección, que la misma se ejerza de acuerdo a sus intereses y que no desemboque automáticamente en su incapacitación. Y en este sentido, un análisis crítico de los sentidos comunes instalados en torno a las infancias nos impone una serie de interrogantes que compartimos con Alejandro Kusianovich, a quien leemos en esta especialización y a quien tuvimos la oportunidad de conocer a partir de una invitación que esta especialización hizo. Y él se pregunta, ¿por qué históricamente en las sociedades occidentalizadas el mundo adulto considera a los niños y niñas como menores, como disminuidos social y políticamente, como inmaduros, incapaces social y jurídicamente, como objeto privilegiado de atención, de asistencia? O dicho de otra manera, ¿por qué la sociedad adultizada tiene tanta fatiga en reconocer a los niños y a las niñas como actores, como sujetos sociales, económicos, éticos, políticos y culturales? O ¿por qué se resiste el mundo adulto a reconocer a las niñas y niños su condición de copartícipes en todo aquello que los afecte? La verdad que la posibilidad de construir algunas aproximaciones a esas respuestas requiere de la indagación, de las representaciones, las ideas, las categorías conceptuales, que subyacen a estas formas de relacionarse de las generaciones mayores con las emergentes. Exige la construcción y deconstrucción de las representaciones sociales sobre las infancias instaladas culturalmente, que atraviesan nuestro modo de mirar y de intervenir con ellas, además de desplazar del centro de la escena al adulto, como posibilidad para alojar a niñas, niños y adolescentes como sujetos protagonistas de su historia. El citado autor aporta en este sentido una importante observación, nosotros en el transcurso de esta intervención yo venía diciendo que en realidad las niñas y los niños claramente son los adultos del futuro, pero también son los niños del presente, y Kusianovich en ese sentido nos dice que quizá la asociación niña-niño con futuro es una de las racionalizaciones que ha traído consecuencias de las más nefastas para los niños. Pensar la niña como futuro no permite mirar la niña en la niña del presente. Y asimismo, pensar la infancia como una categoría universal limita la posibilidad de considerar la diversidad y la desigualdad en los modos de habitarlo. Y hay un salto cualitativo que convoca a definir las infancias en plural, o sea, considerar las múltiples expresiones que asumen las mismas en términos de clase, de etnia, de género, para tensionar en términos de comprensión y análisis, y no concluir en respuestas únicas y cristalizadas. Y ya si ahora, para finalizar, cuando trabajamos considerando estas apreciaciones, fortalecemos el espacio escolar en términos de cómo pensamos la construcción de los derechos. Esta construcción de derechos es posible en tanto y en cuanto las intervenciones profesionales con las infancias reconozcan las voces de las niñas, niños y adolescentes, no solo como registro de sus vivencias, anhelos y expectativas, sino también como la de ciudadanos plenos. Y a esto nos invita un poco el eje del protagonismo infantil que nos impulsa a una reafirmación de esperanza para la construcción de sociedades más justas, de sociedades integradas y respetuosas, de los derechos humanos en general y de los niños, niñas y adolescentes en particular. El marco jurídico vigente, el paradigma de protección integral, coloca al mundo adulto y a la institucionalidad estatal en la obligación de repensar las prácticas y las intervenciones con el objetivo inapelable de avanzar en la promoción, protección y restitución de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El resguardo de los derechos y su apelación legítima hoy no es un tema de debate. Lo que sí debemos seguir debatiendo es cómo avanzar en la construcción de procesos institucionales y sociales que consoliden los mismos en clave de aporte al ejercicio de la ciudadanía. Si nosotros revisamos y pensamos cuánto de lo que tienen para decir las niñas y los niños respecto de la organización institucional, respecto de lo que les pasa, tiene lugar en la institución educativa, bueno, pues cuando tiene lugar, claramente abonamos a que la escuela sea un espacio de construcción de derechos, sobre todo porque lo que estamos enseñando es que hay un Estado que cuida, pero también hay un Estado al que se le pueda reclamar, al que se le puede decir, al que se le puede convocar cuando las cosas se están tornando injustas, cuando nos corremos de la justicia social y cuando nos corremos de la justicia educativa, que es específicamente el tema que por mi trabajo a mí me convoca y es permanente ocupación y preocupación. Yo dejaría acá como para dar lugar por el tiempo, creo que me he excedido incluso un poquito, así que sigo acá escuchando a Norberto y después por supuesto a las compañeras y a los compañeros. Tenés el micrófono apagado, Melanie, estás hablando. Ahí está, Norberto, gracias. Estaba agradeciendo a Eliana por tu exposición muy clara y enriquecedora, todos los aportes que has hecho y estoy viendo acá en el chat que ya ha dado lugar al debate y a la pregunta, así que le cedemos la palabra al profesor Norberto Lisky para continuar, después damos lugar al diálogo y retomamos estas cuestiones que trae cada uno de los compañeros y compañeras que están presentes. Bueno, muchas gracias Melanie, muchas gracias Eliana por tu presencia y por tu testimonio muy completo, profundo y abierto a reflexiones que seguramente van a establecerse mediante el diálogo que va a suceder a nuestras respectivas presentaciones. Yo en primer lugar quiero destacar el carácter federal y mercosureño de este espacio. Quiero decir que valoro la presencia de Agustina, de Rosario, de Mariana Martínez, de Uruguay, de Eugenia, de Zapala, Neuquén y de Lucía, de Dorado, de Misiones y luego compañeros que se han presentado y compañeras del distrito del Conurbano, entre ellos simplemente menciono a Diego, del distrito de Lanús, pero veo y reconozco algunos nombres, amigos y amigas y valoro mucho su presencia en este espacio. La pregunta cuando fue formulada como convocatoria tenía algo de obvio. Parecía que en realidad estábamos preguntando sobre respuestas ya construidas y sobre la posibilidad de que en lugar de ser una apertura al debate fuera una suerte de encerrona conceptual donde hay poco para decir porque es difícil colocarse por fuera de la afirmación de que la escuela debería ser. y ahí en todo caso pongo el debería, con énfasis, con entusiasmo y con esperanza y con realismo. Quiero decir debería ser el ámbito de construcción de derechos. Más aún, en mi modesta experiencia, pero ya de algunos cuantos años, no tengo duda de que no la escuela como edificio, que tiene otro simbolismo del cual me permitiré dos palabras, sino los humanos de la escuela, los educadores de la escuela, con sus distintos roles, docentes, no docentes, roles asistenciales profesionales, roles que tienen que ver al cuidado edilicio y al cuidado de la gente, que conforman finalmente una comunidad de trabajo que se conecta con otra comunidad más grande, que es de donde provienen niñas, niños y adolescentes. y que esa comunidad tiene su identificación con la escuela, a veces muy positiva, a veces contribuyendo a fortalecer sus propias condiciones de identidad, de comunidad. y a veces está tan cerca y, sin embargo, lejos de esa identidad comunitaria. Quiero decir, los desafíos de la escuela como constructora de derechos tiene desafíos hacia adentro y tiene desafíos hacia afuera para constituirse verdaderamente una fuerza transformadora capaz efectivamente de comunicar lo que en cada nivel los planos curriculares están programando, pero también tiene un enorme compromiso con la construcción de derechos individuales y colectivos. y además no puede ser indiferente al derecho de los pueblos y a los pueblos que rodean y conviven con la escuela. Quiero decir, si, por ejemplo, y permítame que tome un ejemplo que lo veo en el chat, no sé exactamente de qué parte de Salta, no la veo ahora, discúlpeme, pero seguramente una escuela en el centro de la capital salteña, hermosa capital, tiene una construcción de derechos que no es igual a la escuela que está en Santa Victoria Este, para tomar un dato de la realidad. José Luis Norberto es de Salta. José Luis es de Salta. José Luis es de Salta. José Luis debe estar entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo y si los demás también están sabiendo que Santa Victoria Este tiene una comunidad criolla, pero tiene una predominante comunidad huichí. y casi siempre cuando nos acordamos desde Buenos Aires, de Santa Victoria Este, porque algún dato está dando cuenta de que no están vigentes los derechos plenos de esa comunidad, sea porque el servicio sanitario es deficiente, sea porque el suministro de alimentos y agua es insuficiente, y luego tenemos que preguntarnos si cómo funciona el ámbito educativo en esa condición bilingüe, donde el niño va a hablar castellano en la escuela y la lengua huichí en su casa, y donde tiene una práctica social que si la conectamos con el mismo niño, que en la ciudad de Salta encuentra enormes diferencias. Ambas son parte de nuestra realidad, en ese caso en Salta, como lo sería en una escuela de La Ferrer o González Catán en La Matanza, tendría datos de identidad que se corresponde con la comunidad. y quiero decir que el título lo sugerí hace dos semanas, hace dos semanas porque fui invitado y con gusto acepté la invitación, sintiéndome parte por otro lado, de un programa que la Universidad Pedagógica Nacional, junto a otras tres universidades nacionales, estamos desarrollando en barrios populares de Capital y Gran Buenos Aires. Vinculado específicamente a darle un grado de soporte a las iniciativas comunitarias y de organizaciones de la comunidad, que están atentas a este grave cuadro de situación de desigualdad que se ha generado con la conectividad en los años 2020, en el marco de la pandemia y de las modalidades alternativas que debieron generarse. Y parte del diálogo con este grupo, referentes sociales, referentes comunitarias, y de las comunidades alternativas que se han generado con la comunidad. Además, el movimiento social que rodea a las escuelas es dominantemente de organizaciones donde la participación de la mujer es una de las claves que le da sentido y características de enorme fortaleza ética y de enorme fortaleza en la defensa de derechos integrales. integrales. Cuando digo integral, digo de los niños y del conjunto de la comunidad educativa. Este grupo de referentes del barrio de Villa Soldati, específicamente, cuando yo plantee lo que estoy convencido que además funciona como tal, plantee la escuela, pero más que la escuela como edificio, los educadores, somos necesariamente la primera línea de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando yo interpretaba que se iba a dar por sentado que esta afirmación no tenía oposición, en realidad, escuché opiniones que ponían en duda esta situación. Y esa conexión entre organizaciones de la comunidad y la escuela, tratamos de profundizarla. Tratamos de entender por qué las dudas, tratamos de comprender por qué existían zonas intermedias que no estaban suficientemente transitadas para generar ese plano de afirmación de la escuela. Y una de las situaciones que se fueron presentando tenía que ver con una franja que ustedes, igual que estas mujeres que estoy mencionando, igual que lo reconocería a cualquier estudioso del tema, está referida particularmente a la adolescencia y la relación de la adolescencia de los sectores populares, de los sectores más pobres, de los sectores indígenas, de los sectores migrantes, de los sectores de los sectores de pueblos muy pequeños o de sectores populares muy empobrecidos. Efectivamente, están preocupados por sus adolescentes. Están preocupados porque advierten, sin necesidad de recurrir a estadísticas, por la experiencia, advierten que la escuela, no alcanza a contenerlos plenamente. Que hay una parte muy grande de los que ingresaron y concluyeron la escuela primaria, hay una parte muy grande que hace solamente un tramo de la escuela secundaria y comienza a alejarse, a desvincularse. Abandonaría definitivamente el concepto de deserción ingresado por una puerta extraña al campo de la educación, que tiene más que ver con los conceptos del servicio militar obligatorio y el concepto de desertores, un concepto pedagógico que está frustrado cuando el chico se aleja de la escuela. Y en ese alejamiento, que tiene algunos datos de algunos estudios, no sé si están actualizados, pero que los podemos compartir. Es decir, el 48% estaría identificado que se aleja de la escuela por desajuste con la propuesta educativa. Una manera bastante elegante de decir que se aburren, que no les interesa, que se desmotivan, que no se encuentran en un lugar atractivo. Pero lo llama técnicamente desajuste con la propuesta educativa. En este mismo estudio, el 38% de los que se alejan de la escuela secundaria temperanamente son por situaciones familiares. También un modo de clasificación poco capaz de definir la complejidad de los cuadros familiares. ¿Qué están diciendo? Que donde hay seis chicos y dos camas y una sola habitación, el adolescente se siente, o la adolescente se siente atraído por la escuela. Cuando dicen por situaciones familiares, están refiriendo a que el cuadro de pobreza está imponiendo necesidades que alejan de la escuela. Y dice que el 27,7% es por razones de salud sociopsicofísica. También una definición muy abarcativa. Seguramente se refiere a que los adolescentes cada día concurren menos a los servicios locales de salud. Pero no porque les desinterese la salud. En realidad pareciera que los desinteresados son los responsables de los servicios de salud que no atraen suficientemente a los adolescentes. Y un 7% atribuido a este alejamiento al embarazo no intencional. que tiene a su vez una respuesta en las salas maternales que en algunos lados están y en otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que la construcción de derechos en una escuela, y en la escuela de nuestro tiempo, y en la escuela de la pandemia, y en la escuela de la post-pandemia, y en la escuela que alberga a los adolescentes, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo político, social, económico, educativo y cultural. No es justo acostumbrarnos a vivir con el 60% de nuestros niños, niñas y adolescentes en la pobreza. Pero del mismo modo no es justo que nos acostumbremos a que la desigualdad en el acceso y permanencia en la educación esté cristalizado de tal manera que solamente podamos recurrir a enumerar cuantitativamente de qué manera se manifiesta esta realidad. Tenemos la necesidad de ser protagonistas de transformaciones. Y la necesidad de ser protagonistas de transformaciones, y acá voy ya al diálogo con Eliana, magníficamente planteado por ella, tiene una clave. Y la clave de ese proceso de transformación es recuperar el sentido y la práctica de la construcción de derechos en el ámbito adolescente y la escuela como principal línea de defensa de sus derechos. ¿Exige adecuaciones? Exige adecuaciones. ¿Exige más presupuesto, más inversión? Exige más presupuesto y más inversión. Pero además es muy malo culturalmente que tengamos una ley nacional que es orgullo para nuestro país y que ha incorporado, superando a la propia Convención sobre los Derechos del Niño, ha incorporado a la educación media o secundaria como obligatoria y que hoy tengamos en la media del país entre el 40 y el 45 por ciento que no concluye con ese nivel. Que no concluye y además de no concluir, no encuentra fácilmente un proyecto de vida por fuera de ese proceso educativo inconcluso. Y eso puede ocurrir en el conurbano guanareense, pero también puede ocurrir en el Rosario, en Salta, en Zapala, en Santa Victoria Este. Y sé que hay enormes esfuerzos y hay voluntad por transformar esta tendencia que lo reconocemos como un desafío y que nuestros educadores y los técnicos que trabajan en las áreas de competencia lo tienen asumido. ¿Y qué significa tenerlo asumido? Que la escuela tiene que salir al encuentro de estos jóvenes y de estos jóvenes, de estos grupos familiares y de estas organizaciones comunitarias. Tiene que ir a escuchar a estos referentes y a estas referentes sociales para que nos redescubran las claves del reencuentro educativo. No necesariamente lo tenemos quienes estamos en los espacios institucionales educativos. La universidad provee de información, alienta una formación continua a los educadores. Este mismo espacio va en esa dirección. Pero la universidad también necesita nutrirse de las experiencias de aquellos procesos educativos que han ido al encuentro de sus comunidades, que han encontrado las claves que mencionaba Eliana, las han encontrado precisamente en ese contacto con las representaciones sociales. Y las han encontrado cuando conectaron con esos chicos y chicas que ya no están en las aulas, pero están en el barrio. Están en la esquina, aunque no estén en la escuela. Que felizmente aún no se fueron del barrio, pero están en una esquina como punto de encuentro, como punto tal vez de reconocer el sentido grupal de su identidad. Pero también a merced de situaciones que ponen en riesgo altamente su salud, su integridad, incluso su propia libertad. Ir a buscarlos en esos rincones de cada barrio, de cada pueblo, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Porque del mismo modo que exigimos que la conectividad sea igual para todos, y nos lastima profundamente cuando advertimos que para unos es sobreabundante la capacidad de conectividad virtual, y para otros es inexistente. Y felizmente no estamos dispuestos a soportarlo sin decir esto debe cambiar. Y los esfuerzos que se hagan en esa dirección, bienvenidos. Y cuando celebramos que se vuelvan a reencontrar en la escuela en estos días, también estamos diciendo que para garantizar derechos plenos tenemos que asegurar que el plan de vacunación esté debidamente distribuido en primer lugar entre todos los educadores y los personales de los ámbitos educativos. Y que las condiciones edilicias estén preparadas para el cumplimiento de los protocolos. No se trata de politizar estos temas. Se trata de tener coherencia y reconocimiento de procesos de enorme transformación que tenemos que dar. Lo grave sería que solo enunciemos derechos y no pongamos en interpelación cuando estos derechos no están siendo suficientemente reconocidos para los sectores más excluidos del sistema educativo. Y creo que lo mencionó muy bien Eliana, por eso no lo repito, pero quiero en todo caso reafirmar. Este sector al cual le estamos poniendo el foco de atención, me refiero a los adolescentes, necesariamente tienen que ser llamados a constituirse en partícipes protagónicos, no solo de la escuela, en partícipes protagónicos de los procesos de cambios y transformaciones en sus comunidades. Y cuando los vayamos a buscar para encontrarlos allí donde estén, tal vez no empencemos la relación por el costado que menos le resulta atractivo, curricularmente hablando. Tal vez empecemos por ver cuáles son sus capacidades solidarias. Fíjense en ustedes, hace pocos días en una reunión que se hizo con organizaciones sociales amplias, respecto precisamente al funcionamiento de los 80.000 comedores comunitarios que están funcionando en el país. Ese es el número, 80.000 comedores comunitarios, no digo las escuelas, los comunitarios, incluyendo los merenderos. ¿Qué decían los referentes de estas organizaciones? En todas hay mujeres, pero en todas hay jóvenes colaborando con las mujeres. Las mujeres, el lugar que encontraron en este tiempo de pandemia, donde el distanciamiento social es permanecer en el barrio con los mayores cuidados, distanciamiento muy difícil, pero encontraron un lugar de solidaridad, y tal vez sea un punto clave del reencuentro con todas y con todos, con todas y con todos, allí donde estén, pensando efectivamente que no nos vamos a conformar con que solo estén en las escuelas quienes están matriculados y asisten regularmente. iremos a la búsqueda, y sé que hay experiencias en todas las provincias en este sentido, y tenemos que reforzarla, iremos a la búsqueda en clave de derechos de los sectores adolescentes que se han distanciado. Por último, quisiera decir que para la universidad, el sentido, para la universidad pedagógica en la que ustedes hoy nos están acompañando, el sentido federal es uno de los ejes principales de su construcción. La formación continua del ámbito educativo, con todas las diversas necesidades que esto implica, tiene un sentido federal. Por eso la universidad ha generado esta semana, para poner en marcha lo que ha sido precisamente el convenio que se ha firmado con el Ministerio de Educación de la Nación, hace pocas semanas, en el sentido de que ya 15 provincias han adherido al programa federal de UNIPE, y en esta dirección creo que nos vamos a ir enriqueciendo, reconociendo la diversidad de ejercicios de derechos que representa nuestra heterogeneidad cultural, étnica, geográfica, social, económica, y en la que en todos los casos y en todas las circunstancias, para ir cerrando, me permito reafirmar que la escuela es un punto de identificación de la comunidad y los educadores la primer línea de defensa en la construcción de derechos del conjunto de los integrantes de la comunidad educativa y de los niños, niñas y adolescentes en particular. Bueno, hasta acá Melanie, esta primera parte. Bueno, muchas gracias Norberto por tu exposición, si les parece bien, siendo las cuatro de la tarde, para poder dar después un espacio a escuchar todas las voces de los y las que están presentes, podemos abrir un espacio para que Eliana y Norberto, bueno, Norberto vos lo iniciaste ya en la mitad de tu exposición, tengan un breve diálogo, y a partir de lo que surja de ahí, podemos leer las consultas del chat, y o si él o la que se anima quiere prender la cámara y hacerlo verbalmente, también podemos hacerlo con esa modalidad. Así que si les parece, Norberto y Eliana. ¿Eliana? Sí, por supuesto, por supuesto. Te he escuchado con muchísima atención, creo que son casi todos puntos de coincidencia con tu planteo, vos conocés muchas de mis preocupaciones, algunas las hemos conversado, me quedo con una apreciación que hace Norberto, Norberto dice, no existe más o menos así, no tenemos la intención de politizar este tema, y yo quisiera decir que sí politizamos este tema, lo que no hacemos en tal caso es partidizarlo, pero yo entiendo que lo politizamos porque lo que hizo Norberto durante toda su exposición es dar cuenta de una objetivación de una situación que verdaderamente es una preocupación para todos y todas quienes estamos ocupando algún lugar en la gestión, en mi caso en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el mes de agosto hicimos un relevamiento que nos permitió nominalizar esto que quiere decir, que nosotros hoy sabemos el nombre y el apellido de cada una de las chicas y de los chicos del nivel primario y del nivel secundario que han perdido el vínculo pedagógico, o mejor dicho, que la institución educativa no pudo sostener el vínculo pedagógico con ellas, con ellos y con sus familias. Esto, justamente este trabajo de nominalización, que ustedes saben que cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, porque este es un dato que no se nos tiene que escapar, hablamos de 20.000 instituciones, hablamos de 5.139.111 estudiantes, hablamos de 320.000 docentes, por lo cual la complejidad, la heterogeneidad, bueno, dan cuenta también de lo dificultoso del trabajo y de poder acceder a información rigurosa, que es justamente lo que hicimos, que fue saber al mes de septiembre estudiante por estudiante que había perdido el vínculo con las instituciones educativas de referencia. Y por supuesto que un vínculo educativo fragilizado es de quien no tuvimos más noticias, pero también es de quien fue a buscar los bolsones alimentarios, los retiró, pero nunca devolvió el cuadernillo, o nunca se comunicó de algún modo con alguna de las docentes o las docentes y los docentes no pudieron comunicarse con ellas y con ellos. Entonces, en este relevamiento estuvo bien discriminado los tipos de situaciones para poder pensar cuál era la política educativa que debíamos desplegar, porque verdaderamente es un tema que nos preocupa. Y cuando hablamos de política, también hablamos de las implicancias ideológicas de las decisiones que tomamos. Y a nosotros nos preocupa que no haya ninguna ni ningún estudiante que se quede afuera de la escuela. Entonces, por ello, desde la provincia de Buenos Aires, en un momento muy complicado en relación a la situación epidemiológica, porque recordemos que estábamos con muchos distritos todavía inscriptos en el ASPO, con algunos distritos que entraban en la etapa o en la fase que nos permitió pensar el distanciamiento social, en función de la complejidad epidemiológica, se crea un programa que es el programa de acompañamiento de trayectorias y revinculación para ir acercándose justamente a estas chicas y a estos chicos que quedaron por afuera del sistema educativo, que para nosotros es y para nosotros es la máxima preocupación. Porque podemos hablar de intensificación de la enseñanza, podemos hablar de pero si no tenemos a las chicas y a los chicos en las escuelas, digamos, esto cae en saco roto. Y justamente, como es una definición política, necesitábamos tener los datos para poder avanzar y saber dónde teníamos los nudos críticos. Hoy seguimos con miles y miles de chicos a los que todavía no pudimos revincular. por lo cual la comunicación 1 de la dirección de psicología, ustedes saben que el sistema educativo se maneja con resoluciones, disposiciones, comunicaciones, memo, bueno, las comunicaciones lo que permite es que nosotros desde el nivel central definamos cuál es la línea prioritaria de trabajo para cada una de las direcciones. La 1 del 2021 de nuestra dirección es que tenemos que ir a buscar a todas las chicas y a todos los chicos. Ahora, no se trata solo de ir a buscarlos, porque cuántas veces nos pasa, sobre todo en el nivel secundario, que es el nivel donde más dificultades tenemos y más dificultades estructurales que probablemente se han agudizado con la pandemia, pero cuando nosotros miramos los índices de eficiencia educativa ahí vamos viendo que hay un porcentaje de la población estudiantil del nivel secundario que se pierde, que abandona, y esto es casi un dato estructural de arrastre sobre el que claramente hay que intervenir y ahí acuerdo completamente con Norberto, hay que empezar a revisar el formato escolar. Cuando los chicos dicen no me interesa, lo que me enseñan no me gusta, por eso no quiero ir a la escuela, siento que no... Bueno, entonces la pregunta es hacia el formato, por supuesto. Pero asimismo lo que nosotros observamos es que con la pandemia ahí se presentan la dificultad, la desigualdad estructural que existe en nuestra sociedad, se agudiza, se profundiza y claramente hay que ir buscando otras respuestas. Ahora, la primera respuesta es que el Estado, y por eso yo hablo de funcionarios del Estado y ahora nos metemos con alguna de las preguntas que hubieron por ahí, que el Estado, que cada una de nosotras y de nosotros que representamos al Estado, porque tenemos una relación laboral con el Estado provincial, vayamos a buscar a cada una y a cada uno de los chicos que no están. Y no es solo ir a buscarlos para terminar la idea de lo que venía planteando, sino también es preparar a la institución para que pueda construir condiciones de recibimiento. No se trata de ir a buscar a las chicas y a los chicos que vengan y que resultan que cuando vuelven a la escuela se encuentran con una profesora que dice y vos que no viniste todo el año ahora, ¿qué haces acá? Se trata de recibir a cada una de las chicas y de los chicos, por eso esto no es tarea del orientador social de la escuela, del orientador educacional, del equipo de orientación escolar, del equipo interdisciplinario distrital, sino que tiene que haber una decisión institucional de ir a buscar y de recibir y ese es el planteo que hemos hecho nosotras y nosotros como gestión. Por supuesto, esto va a tener que ver y se va a poder efectivizar en la medida que los docentes y los docentes vayan vacunándose, porque yo también creo que la vacunación es condición para que las docentes y los docentes estemos tranquilos y tranquilas en nuestros puestos de trabajo, más allá de que por supuesto estamos yendo a las escuelas, que por supuesto estamos recibiendo a las chicas y a los chicos que están llevando adelante su proceso de intensificación de los aprendizajes, y hay una propuesta institucional para ello, pero claramente en cuanto la población docente se vaya vacunando, las condiciones laborales, que también son condiciones de cuidado, van a ser facilitadoras de que podamos vincularnos de mejor modo con nuestras comunidades y podamos presencialmente realizar mayor cantidad de actividades. Y en esto, cuando digo que vamos a buscar o que hay que ir a buscar a las chicas y a los chicos a sus casas, digo, a veces vamos a las casas y resulta que las direcciones que tenemos no estaban consignadas en la escuela, no eran las direcciones de las familias que estamos buscando. Entonces, cuán importante es ahí la inscripción comunitaria de la escuela. Que la escuela, como dijo Norberto, es parte de la comunidad y cuando los trabajadores y las trabajadoras de la educación nos sentimos parte de esa comunidad, no se nos acaba el mundo cuando no encontramos una dirección. Porque sabemos que podemos ir al comedor, sabemos que podemos ir al merendero, sabemos que podemos ir al club, sabemos que podemos hablar con las chicas y los chicos, que fueron otros de los grandes protagonistas que tuvo este proceso para acercar a sus compañeras y a sus compañeros y a veces se los acercaba no a la actividad académica o curricular, a la clase de matemática o a la clase pero se los acercaba al cine debate que armaba la preceptora del grupo en videollamadas o por un meet justamente para poder seguir estando cerca porque la escuela estuvo cerca de distintas maneras y cuando no estuvo cerca claro que asume la responsabilidad de tener que ir a buscar y tener que hacerle y hacerle saber a cada chico a cada chico a cada estudiante a sus familias que la escuela los está esperando y digo una última cosa cuando decimos la escuela los está esperando lo que decimos es es el estado el que se está acercando a buscar y también estamos diciendo indirectamente vos tenés el derecho de estar en la escuela y ahí justamente en ese ir a buscar en ese decir la escuela te está esperando en esa preocupación en esa planificación en ese ATR en ese ATR verano lo que estamos diciendo es los derechos se construyen también cuando los otros saben que les corresponde que no es que tienen que ir solitos y solitas a la escuela que si no fueron tiene que haber alguien que los vaya y las vaya a buscar y que las vaya a convocar y por supuesto una institución que las esté y los esté esperando mi turno Melanie gracias Eliana nuevamente esta segunda intervención nos reactiva el rol de la escuela en la construcción de derechos y quiero ir para atrás en tu primera presentación y la referencia que Eliana nos hizo respecto a la construcción del sistema de protección integral de derechos de niños y niñas y adolescentes que ha generado desde el 2005 en adelante una nueva perspectiva en la construcción de las políticas públicas lo cual no quiere decir que porque tengamos la ley 26061 del año 2005 interesante recordar que es una ley previa a la ley nacional de educación primero fue la ley de protección integral de derechos la ley nacional de educación se aprueba el año siguiente e incorpora en 32 veces la mención a la ley de protección integral quiero decir el punto de vista normativo y en la construcción de políticas públicas hemos dado un salto de enorme jerarquía institucional y de enorme trascendencia bueno desde ya que está bien la observación que hace Diana cuando dice como política no bueno está bien que se le observe a uno cuando uno dice algo que por apresuramiento puede entenderse que está despolitizando el tema de modo que adhiero a la observación no 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 lo estoy despolitizando creo que desde el principio el fundamento del planteo es que no hay escuela ni derechos humanos vinculados con la escuela que no tengan un contexto político sobre el cual se construya dicho esto para dejar en claro pero voy a insistir en lo que plantea Eliana tal vez lo hizo muy rápido pero me detengo en señalar que la conexión entre estas dos normas entre la ley de protección integral y la ley de educación hay que traducirla en la práctica cotidiana y territorial no solamente de las estructuras superiores de las respectivas provincias y regiones sino que por el contrario tal vez el modo de mejor construcción y más sólida permanencia de este sistema es cuando se va construyendo territorialmente y en la base de la diversidad de instituciones que componen el sistema de protección integral cuando Eliana nos habla de ir a la búsqueda de aquellos niños adolescentes que se desvincularon y y da el dato bueno puede ser que no lo encontremos en la dirección que figura en el registro de la escuela pero es muy probable que el dato lo tenga una organización comunitaria o lo tenga el centro de salud o lo tenga un ámbito de referencia social que agrupa a niños niñas y adolescentes me parece que tenemos que volver a insistir en la necesidad de que la construcción de políticas públicas incluye a la educación pero la política de educación a su vez incluye al conjunto de las políticas públicas y que cumple mejor su cometido su cometido pedagógico su cometido social su cometido de construcción de lo colectivo y lo individual y la ciudadanía lo cumple mejor en la medida que logra integración intersectorial con la comunidad y con el resto de instituciones que el Estado tiene previsto en sus diversos organigramas me parece que en este sentido hay tres ámbitos que no pueden mantenerse fragmentados educación no puede estar fragmentada de salud y estas dos no pueden estar fragmentada de los sistemas de protección social no solamente de protección especial sino también de protección social y por lo tanto se necesita esta articulación que luego es mucho más amplia porque abarca deporte porque abarca obras públicas porque abarca una diversidad de ámbitos de la cultura pero creo que efectivamente la construcción de derechos en la perspectiva de la escuela tenemos que proyectarla como bien lo ha dicho entonces Eliana dentro del sistema de protección integral de derechos y asociar normativamente ambas legislaciones la de educación y la de protección integral de derechos bueno es esto Melania bueno muchas gracias Norberto muchas gracias Eliana si les parece bien podemos abrir el espacio para las preguntas respuestas comentarios antes que esto no quiero dejar de leer ninguno de los comentarios los varios comentarios que se fueron haciendo desde el inicio de la exposición de Eliana y de Norberto Rosario Diego Leticia Adela Sebastián bueno hay varios compañeros y compañeras que ya han escrito en el chat si quieren yo puedo leer estas preguntas algunas preguntas algunas van dirigidas puntualmente a Eliana y a Norberto y otras son comentarios y a partir de ahí si alguno o alguna de los que ha escrito se anima quiere abrir el micrófono y hacerlo de manera directa lo hacemos si hay nuevas preguntas y respuestas simplemente levantan la mano en el chat y abren su micrófono y empezamos con las preguntas respuestas comentarios una de las primeras preguntas que hace Rosario Zenones a Eliana puntualmente hola Eliana utilizaste para definir la tarea de los docentes como funcionarios del Estado o agentes del Estado hay quienes no comparten esa mirada y se definen como profesionales de la enseñanza ¿crees que esas concepciones hacen la diferencia cuando pensamos en la educación en clave de restitución de derechos? Por otro lado leo todo y después vamos contestando Diego Russo le pregunta al panel tanto a Norberto como a Eliana ¿cuáles piensan ustedes que tendrían que ser los objetivos rectores que permitan garantizar desde la escuela que escuchamos y privilegiamos opinión necesidades de nuestras infancias y adolescencias en un escenario marcado por alternancias virtualidad presencialidad ausencias escuchamos a nuestros alumnos y nuestras alumnas por otro lado Leticia Bardoneschi comenta parece que nada tiene que ver la escuela con ese alejamiento toda la responsabilidad queda depositada en los y las estudiantes y sus condiciones materiales de existencia asimismo Sebastián Rossi comparte con los profesores tanto con Eliana como con Norberto en tiempos de pandemia en Formosa pudimos observar que casi 45% de los y las estudiantes tuvieron escasa o nula conectividad con la escuela hoy el ministerio por medio del programa Puentes de Igualdad está saliendo casa por casa a buscar a esos niños niñas y adolescentes que por algún motivo u otro no volvieron a la escuela con el objeto de revincularlos con el sistema no solo desde lo pedagógico sino también a través de políticas socioeducativas ESI arte plan de lectura por otro lado Adela Acevedo saliendo de una concepción elitista y sin embargo es una de las áreas relegadas desde el presupuesto por ejemplo también desde todo el periodo de aislamiento las áreas artísticas ayudaron a las niñas y adolescentes a sobrellevar tal situación atípica en la escuela los y las estudiantes se entusiasman con estas áreas no será tiempo de dar más lugar para que los y las estudiantes resignifiquen su mundo puedan contar con múltiples miradas Diego Russo coincide que los espacios lúdicos y de creatividad son importantes Lidia Carrizo comenta que en muchas ocasiones las representaciones de algunos trabajadores de la educación posicionados en paradigmas meritocráticos aún sostienen concepciones como la secundaria no es para todos o este chico no es para estar acá que en muchas ocasiones constituye un obstáculo complejo para construir miradas inclusivas los últimos comentarios Adela bueno te agradece Norberto un placer escucharte nunca va a olvidar cuando acompañaste la experiencia de adolescentes en José C. Paz en provincia de Buenos Aires donde adolescentes habían diseñado sus propios baldosones con los profesores de plástica bueno Adela es ex inspectora de artística de la provincia de Buenos Aires y Rosario comenta también bueno que vos nombraste Eliana el programa ATR fue una decisión excelente pero su impacto estuvo muy ligado al modo en que las instituciones los equipos directivos de orientación y los docentes se hayan o no comprometidos con propuestas y también con el modo en que sienten el lugar o su rol como restituyente bueno por último los últimos comentarios Diego Russo coincide con Eliana hay que salir a buscar y revincular a nuestros chicos es la prioridad y los equipos directivos deben estar comprometidos con esta tarea y el último comentario de Leticia el comentario bueno ella dice disculpen la mala conexión el comentario iba referido a las estadísticas presentadas por Norberto respecto a los motivos por los cuales los estudiantes parecen desvincularse con la escuela Leticia si querés tomar la palabra podés o cualquiera de los comentarios compañeros compañeras que han hecho los comentarios si quieren tomar la palabra para hacer alguna referencia en relación a esto y si no bueno hay algunas dos preguntas que Eliana y Norberto una directamente para Eliana y otra para el panel si quieren tomar la palabra también estoy esperando a ver si alguna de las compañeras o de los compañeros quiere intervenir que me parece que estaría buenísimo y después por supuesto respondemos todo lo que quieran yo estoy tratando de ver si alguien levanta la mano si no levantan la mano abran los micrófonos directamente yo hice la primer pregunta lo que pasa es que tengo bastante mala conexión por lo menos hoy ayer no tuve problemas bueno no hice esa pregunta en relación al concepto funcionario porque digamos es algo que genera bastante brote a veces en la definición del rol del docente y fundamentalmente vinculado al concepto de obligatoriedad porque a veces esta cuestión de la obligatoriedad se ve como la obligatoriedad del joven a ir a la escuela y no se ve la obligatoriedad del Estado o de entre muchas quienes de alguna manera representamos esa función en las escuelas como nuestra obligatoriedad ustedes no han dicho tan hermosamente de ir al encuentro por eso mismo me gustaría que profundizaras un poquitito esas dos concepciones la de considerarse un profesional o un especialista en la educación y por el otro lado la de considerarse funcionario o agente de gracias está buenísima la pregunta Rosario realmente porque a veces uno desliza y dice y define dando por hecho que a lo mejor se comparten determinadas perspectivas y está buenísimo cuando esto aparece digamos esto que decía Rosario recién me dio mucha gracia algunos se brotan con lo de funcionarios del Estado y es bien cierto esto pasa lo que pasa a mí me parece que ahí tenemos que poder distinguir digamos la formación profesional que es la que habilita a la práctica y que casi te digo que iría de la mano y está en sintonía con las líneas priorizadas por la política educativa y por eso yo hablo de funcionarios del Estado digamos somos profesionales de la enseñanza que tenemos una relación laboral con el Estado y la política de enseñanza la define el Estado digamos pensemos en los diseños curriculares nosotros sabemos que los diseños curriculares son prescriptivos pero son prescriptivos porque operan como piso en relación a los contenidos que todas las chicas y los chicos de la provincia y del país digamos tienen que poder tener o tener durante el proceso de escolaridad entonces ahí digamos es inadmisible que un docente diga yo no enseño esto no lo enseño porque no quiero o no lo enseño porque en realidad es un funcionario del Estado ¿por qué? porque tiene una relación laboral con el Estado y justamente por eso lo estamos definiendo de este modo esto no quiere decir esto no da cuenta de un vínculo de apoyo político partidario por decirlo de algún modo porque muchas veces es entendido o mirado desde ese desde ese costado lo que nosotros decimos es claramente somos profesionales de la enseñanza nos hemos formado en determinadas disciplinas o nos hemos formado para eso ahora cuando entramos a trabajar en relación de dependencia con el Estado traducimos la política definida en los distintos ámbitos de incumbencia del Estado provincial y nacional en nuestras prácticas y por eso es que me refiero a las docentes y a los docentes como funcionarios del Estado no interviene ninguna compañera o compañero y una última cosa Norbera yo siempre doy un ejemplo cuando cuando trabajamos con mis estudiantes en la facultad y bueno cuando determinada familia se acerca a la escuela y le pide a un docente determinada cosa ese pedido no lo hacen ni en la verdulería ni en el servicio local ni en la farmacia ni lo hacen la escuela y lo hacen en la escuela porque la escuela tiene la representación estatal y allí hay funcionarios que están representando al Estado y hay una representación digamos está la función asignada de la cual tenemos que poder hacernos cargo en tanto y en cuanto se ajuste con lo que corresponde para nuestro nuestro rol nuestra tarea nuestro puesto de trabajo por decirlo más sencillo y ahora sí perdón pero quería como dar un ejemplo claro porque me parecía que aclaraba un poquito está muy bien no quisiera cortar la palabra a nadie Melanie si hay alguien que quiere intervenir yo puedo esperar no Norberto por ahora no yo voy a estar mirando cualquier cosa aviso si hay algún compañero tres comentarios rápidos de las cosas que se han leído uno de los creo que fue uno de los compañeros no me equivoco de Rosario pero no estoy seguro que plantea los objetivos rectores y al final de su presentación pone el acento en preguntarnos interpelarnos escuchamos a los alumnos a mí me parece que es una de las claves si volviéramos al modelo de presentación inicial que hizo Eliana esa es una de las claves de este tiempo de este tiempo de reencuentro de este tiempo de revinculación de este tiempo de modalidades alternativas a las tradicionales es un tiempo transicional pero tiene este tiempo una clave central en los objetivos a buscar en este periodo que es escuchar la voz de los alumnos y creo que no alcanza con escucharlos y esto aunque sea ya algo de Perogruyo el escucharlos también puede ser un modo de tomar distancia de lo que están planteando lo que tenemos que lograr es construir un diálogo con la escucha que sea camino a la incorporación de las preocupaciones planteos propuestas malestares que los alumnos y alumnas nos puedan plantear incluso escuchando aquello que nos disgusta escucharlo pero para no solo escucharlo sino para incorporarlo en un proceso en el cual lógicamente no es la única voz la que tiene que estar dando posibilidades de reflexión y decisiones futuras pero necesariamente hay que incorporar a las reflexiones y a las decisiones esta escucha a la que hacía mención el compañero como un objetivo rector me parece fundamental en este sentido y tenemos que en esto tener claro que hay quienes tienen una experiencia muy construida desarrollada con altos niveles de sistematización y para otros no para otros es un desafío a modelos muy tradicionales de bajo nivel de tener presente la opinión de los alumnos o de escucharlos pero no incorporarlos de modo que me parece que es un tema bien importante segundo me parece que la pandemia y lo que trajo la compañera de Formosa es muy categórico por un lado puso el dato del 45% que se pudo identificar sin conexión a su vez más allá del debate que ha generado el modelo sanitario formoseño es cierto que ha tenido un índice de contagio y desarrollo de enfermedad y sobre todo de mortalidad el más bajo del país y creo que salir con políticas socioeducativas no solo con políticas de reencuentro educativo sino con políticas socioeducativas entendiendo por lo social la amplitud de estrategias que se pueden plantear en la intersectorialidad de los sistemas me parece que es una buena noticia el tercer punto con el cual quiero tener la plena identificación es en el valor de lo artístico nuestra cultura ha tenido fuerte evolución en la cultura juvenil ha tenido fuerte evolución los planos de la creatividad artística en los distintos rubros de musicales danzantes la pintura los murales el graffiti y este campo me parece que deberíamos revisar en qué medida está suficientemente incorporado en los campos curriculares con los cuales nos estamos conectando con estos sectores que por fuera del ámbito educativo se muestran altamente comprometidos con la creatividad artística y por último el planteo sobre no sos para esta escuela buscate otro lugar bueno podría seguir diciendo fórmulas eso se llama claramente discriminación eso es discriminación lo pueden adornar con todas las modalidades que se puedan pero tiene ese nombre y contra la discriminación la lucha es permanente no hay derechos humanos con tolerancia a la discriminación puede haber un conjunto de derechos sociales aparentemente garantizados pero si simultáneamente se toleran mecanismos discriminatorios se está anulando la construcción integral de derechos por eso me parece que esta es una cuestión no solamente de actitudes sino también de combate cultural de construcción de cultura de revisión de factores culturales instalados dentro y fuera del sistema educativo que muchos medios de comunicación lo alientan muchos medios los medios más conocidos más hegemónicos alientan esta discriminación estigmatizan favorecen darle protección a quienes discriminan por lo tanto parte de esas claves que menciona tan inteligentemente Liana es la lucha contra toda forma de discriminación y es uno de los fundamentos de los derechos humanos y particularmente cuando se trata de discriminaciones por razones económicas por etnias por minorías por migrantes o por pobreza no hablemos cuando además se utiliza la llamada capacidad intelectual que es una de las formas de discriminación más perversas que se han instalado por mucho tiempo y hoy por supuesto se lucha contra esa modalidad bueno era esto lo que quería agregar bueno gracias Norberto gracias Eliana por ahora no estoy viendo ninguna mano en alto ni en el chat como para intervenir no sé si hay algún participante algún compañero compañera Nora Melanie acá Nora sigue teniendo la mano de silenciate Nora directamente gracias Cecilia gracias buenas tardes a todos la verdad que es un gusto y un placer con estar escuchándolos tanto a Eliana como al profesor Norberto nosotros estuvimos yo soy de la UNIPE de profesorado a nivel inicial así que lo tengo como profesora así que es un gusto y un placer volver a escucharlo es un tema que tiene para rato hablar y discutir este tema si la gran pregunta a la escuela como constructora de derecho la verdad que yo digo que es una obligación de la escuela ser la constructora de derecho nosotros como agentes del estado debemos hacer cumplir todo aquel derecho que tenga el niño en la escuela yo soy de inicial así que desde ahí ya tenemos que partir de ahí hacer reconocer los derechos a los niños los niños salen de un lugar privado para entrar a un lugar público así que es súper importante que nosotros como docentes como futura docente tenemos que agarrar y tener la obligación de hacerles saber cada derecho a cada niño a cada niña y por supuesto a las familias es un tema que tiene es un tema muy largo la verdad que es un tema muy interesante con respecto a la adolescencia habría que cambiar un poco porque uno los ve a los adolescentes muchas veces frustrado con esto de que o no pueden seguir o no les llama la atención no se encuentran en un lugar cómodo la verdad que eso habría que cambiar y hacer entender de que tiene que ser un lugar donde a los chicos les interese estar y después de ahí poder encontrar un trabajo o una estabilidad ¿no? económica donde ellos digan valió la pena estudiar tantos años es un placer escucharlos desde ya ya le digo muchas gracias muchas gracias Nora perdón Norberto te pisé estamos agradeciendo bueno no sé si hay alguna otra persona que quiera intervenir Amanda me parece que levantó la mano Amanda hola buenas tardes un placer escucharlos y compartir este espacio lo mío lo mío más que nada es una reflexión respecto a lo que decían la compañera recién adolescentes derechos la escuela el escenario donde digamos se prioriza este ejercicio de derechos y siempre me planteo lo mismo el ego el ego docente muchas veces los docentes profesores de todos los niveles creemos ser los propietarios de la escuela sin darnos cuenta que somos actores donde desempeñamos una función pero realmente yo personalmente me posiciono en el sentido de que es un espacio social donde debemos priorizar a los estudiantes de todos los niveles en mi caso yo trabajo en la enseñanza de jóvenes adultos y adultos mayores que son aquellos que fueron excluidos de la escuela la escuela que en un momento se posicionó como excluyente la escuela que discriminó no le da la cabeza no podés estar acá andate adultos como adultos el último reducto yo tengo yo tengo un compromiso profesional pero sobre todo afectivo con esta modalidad y precisamente por esto va mi reflexión porque nosotros recibimos a esos jóvenes a esos adultos y adultos mayores que fueron excluidos precisamente por este ego por esta soberbia donde los docentes eran los dueños y aquellos que se sentían con el derecho de excluir hoy creo que hay otra mirada y me pone muy feliz este encuentro donde decimos que ellos son los protagonistas la escuela debe garantizar no solo favorecer no solo otorgar nosotros no somos quienes para dar nosotros somos garantes de esos derechos constitucionalmente tenemos una constitución que lo dice claramente una hermosa ley nacional provincial de educación las convenciones con carácter constitucional entonces nosotros desde nuestro lugar debemos ser aquellos que garantizan tenemos la obligación en nuestro ejercicio profesional de garantizar esos derechos de niños de adolescentes jóvenes adultos y adultos mayores Gracias Amanda Muchas gracias Amanda Adela quería intervenir también Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno la verdad que un gusto participar de ese panel Hola Norberto hace años que no te veo bueno yo estoy como jubilada como inspectora de artística pero bueno desde los diferentes roles que transité como docente como inspectora y como ex subdirectora de educación artística de la provincia siempre fue un placer compartir los espacios cuando hacíamos reuniones ¿te acordás en que participaba la profesora Mardones y bueno con la gente de artística bueno la verdad que es muy interesante el planteo que hacen los que precedieron ¿no? A mí es un tema que me preocupa y bastante en relación a lo que se planteaba ¿no? esto si somos agentes o no bueno me cuesta desprenderme del área educativa todavía es la formación docente porque es esa ideología que de alguna manera se instala a veces desde una formación docente que no alcanza el tiempo como para interpelar esas posturas o esas ideologías en relación al Estado en relación a lo que tiene que ver con los derechos sociales culturales de hecho me tocó atravesar inclusive hasta con los colegas por ejemplo incorporar el arte en la ley de educación nacional porque era una de las áreas más elitistas digo no todo el mundo y de alguna manera socialmente en algún sentido plantean que nació con el talento ¿no? es como que si no naciste con ese talento no podés acceder a los conocimientos de arte por ejemplo eso simple que por ahí todavía está circulando fue una batalla muy fuerte que hicimos desde la provincia de Buenos Aires bueno me tocó compartir la gestión la segundo periodo de gestión con el profesor Oporto gran ministro que nos ha apoyado muchísimo en el área pero que de alguna manera refleja esa mirada que pareciera que algunos no tienen derecho de acceder ni siquiera a esta área de conocimiento ¿no? desde los nenes de 5, 3 años a los 18 pareciera que estos nenes no pueden aprender lo que es el arte desde el teatral desde lo visual desde la música y bueno y todas las otras áreas curriculares por estas estigmatizaciones que realmente preocupan no solo de algunos colegas por eso me pareció muy importante tu aporte con respecto a la mirada desde el área entiendo que todavía y ahora asumiendole ese nefasto relato que aparece en algunos medios de comunicación digamos estigmatizando cada vez más determinados sectores de la población entre ellos determinados a los chicos y a los adolescentes porque a los adolescentes lo reivindican para venderle el celular y las zapatillas y después en los noticieros obviamente lo estigmatizan porque es el que sale a robar todas las 24 horas digamos si uno toma solo las publicidades y los noticieros nos queda como esa imagen realmente que es un tema para trabajarlo me parece en la formación docente para poder interpelar esos otros discursos que realmente llegan de una manera fuerte a la población y con respecto a los derechos entiendo que bueno que es algo que hay que trabajarlo con los padres en cada nivel educativo desde sala de tres hasta todo el espacio digamos de adolescencia y entiendo también que cuando aparecen otras propuestas u otras actividades que por ahí no parecieran ser las que provienen del área racional como la matemática o determinadas áreas que están privilegiadas hay una apertura de parte de los chicos y de los adolescentes que es fascinante ver en esas producciones que me tocó recorrer y que algunas veces me hacen llegar desde el área artística disculpen que insista pero es área digo por ejemplo escuelas donde por ejemplo tienen cine las producciones que hacen los chicos yo digo esto que hay que retomarlo reivindicarlo y por ahí tratar de que se pueda porque en muchos casos está compartido con la familia que es lo que se observó el año pasado con muchos colegas que me hicieron llegar las producciones bueno porque uno sigue teniendo ciertos contactos digamos a pesar de que estoy jubilada lo que han trabajado con los chicos a pesar del aislamiento y todos los videos y las producciones que hicieron digo entiendo que en ese punto creo que hay que seguir apostando y seguir trabajando en el tema de la formación docente no sé la etiqueta o que yo entiendo que desde todos los espacios curriculares que tiene la formación docente y hasta los universitarios porque digamos conozco más el tema de la formación docente en Provincia de Buenos Aires pero entiendo que también desde los ámbitos universitarios para poder tener esta mirada en relación de que no es que nosotros les damos los derechos no o sea uno propicia espacios uno propicia esos lugares por estar cumpliendo la función como docente y entender cuál es el rol del estado que va apureado muy mal desde los medios de comunicación pero que hay que retomar también fuertemente qué es ese rol del estado para no caer en lo que hablaba la compañera es yo no soy agente del estado o está mal mirado el tema del estado no el estado está justamente para poder garantizar desde el área de la salud y desde la educación y de los aspectos sociales y si esa interconexión que debe haber en todas las áreas como bien planteaste Norberto desde la salud desarrollo social desde la educación creo que hacer esa mirada holística integral fundamentalmente integral para poder hacer ese abordaje también desde la escuela digamos si no es como que seguimos segmentando bueno pero esto se ocupa la asistente social no esto se ocupa solamente lo a ver hay que hacer una mirada integral de este adolescente de este niño que por suerte muchos colegas acompañan están comprometidos no es el 100% pero bueno entiendo que la formación docente es el punto clave para a futuro contar de gente que tenga otra perspectiva muchas gracias por este espacio gracias Adela me gusta verte bueno Adela muchas gracias bueno por ahora no estoy viendo nadie más que quiera participar quería leer acá dos comentarios de dos compañeras Anabela perdón disculpame Melani Anabela Lezama había puesto una manita pero después la sacó no sé si se quedé interesada quien quiera participar abre el micrófono simplemente o me escriba en el chat y tiene toda la libertad para poder participar Anabela querés intervenir perdón me había equivocado toqué la mano pero no fue sin carar no hay problema Anabela bueno si les parece puedo leer dos comentarios de Mariana Martínez en el chat dice en Uruguay durante la formación docente tenemos un manual pedagógico que se analiza y se practica indefectiblemente durante nuestra práctica docente el aporte lo hizo Reina Reyes en 1967 y el libro se llama el derecho a educar y el derecho a la educación aunque es discrónico muchos de sus puntos de vista y puntualizaciones están absolutamente vigentes les dejo mis personales agradecimientos fue un placer haberlos escuchado por otro lado Alejandra Blanco saluda y dice retomando lo que planteaba Diego acerca de salir al encuentro de los niños niñas adolescentes y jóvenes se me ocurre que tenemos que darle una vuelta de tuerca por así decirlo de algún modo enfocarnos en lo pedagógico y poder ofrecer la construcción de un proyecto de vida colectivo donde también esté contemplada la integración intersectorial que planteaba Norberto bien teniendo en cuenta que nos quedan nueve minutos del encuentro también para respetar los tiempos y organizaciones de cada uno y de cada una no sé Norberto o Eliana si quieren hacer algunas palabras para el cierre del grupo de atención para el grupo de atención con eso porque está un momento permitido para todos aquellos que perdón Eva querías hablar no debe haber sido un error bueno Norberto o Eliana después sí por supuesto gracias bueno y nada las intervenciones de las últimas compañeras de Amanda de Nora de Adela hermosas intervenciones y claro que nos nos me queda retumbando lo de la modalidad de adultos y cómo han recibido a tantas chicas y han recibido amorosamente a tantas chicas y a tantos chicos de aquellos que otro compañero decía no puede estar acá no le da la cabeza esas cosas que retumban que resuenan y que como decía Norberto son actos discriminatorios que nos producen muchísima indignación y también muchísima tristeza también muchísima tristeza yo me acordaba cuando la escuchaba Amanda y cuando la escuchaba Nora de una propuesta maravillosa y que también toma algo de lo que decía Adela cuando a mí me tocó compartir cuatro años de trabajo en la dirección de secundaria entre el 2008 fines del 2007 y 2011 que fue justamente el momento de implementación de la ley provincial de la educación y el gran desafío de hacer obligatoria a la escuela secundaria que hasta ese momento no lo era y en esta obsesión que me va persiguiendo en la vida ahora un poco con esto que estamos hablando me nada me cae la ficha también de eso estaba muy obsesionada con los chicos que no estaban ¿no? entonces armamos una una propuesta que no estaban en la escuela y armamos una propuesta que se llamó CESAJ les decíamos nosotros centro de escolarización secundaria para adolescentes y jóvenes era una propuesta para chicos entre 15 y 17 años que habían que no estaban en la escuela y se les proponía cumplimentar el ciclo básico de la escuela una de las materias había que revisar la caja curricular y nunca nos resignamos a que no tengan educación artística porque había quien decía en la línea de lo que plantea Adela bueno pero educación artística es tan importante sí sí por supuesto que es importante y ahí teníamos los módulos de educación artística y en esa experiencia digo para que pensemos también la cuestión de los formatos y de lo complejo que es pensar la intervención en el nivel secundario era un formato de aceleración había una escuela secundaria de referencia que acreditaba y los el tiempo escolar digamos el proyecto tenía como condición que participe una organización social justamente porque se anclaba en una mirada corresponsable de la atención del cuidado de las chicas y de los chicos de la comunidad entonces había una organización social donde los chicos cursaban llevaban la carga horaria del programa la realizaban en una organización social una escuela secundaria de referencia que acreditaba y docentes de esa escuela secundaria una de las cuestiones que nos propusimos para ese proyecto que fue bien interesante y que hoy lo estamos volviendo a revisar porque la verdad es que la pandemia también dejó grandes experiencias grandes experiencias de lo que no se había explorado y se pudo explorar a partir de una situación de no presencialidad que tiene que quedar como una experiencia que potencia la práctica docente y que no quede en el desperdicio como diría de Sousa Santos ¿no? Entonces no tenían boletín la anécdota venía los chicos no tenían boletín porque bueno estábamos pensando en un formato escolar distinto ¿qué pasó? el momento en que se realizaban las devoluciones que las realizábamos mediante lo que llamamos cuaderno de trayectoria porque eso nos permitía que las distintas materias puedan estar diciendo qué había sucedido en términos de aprendizaje con esos chicos pero que se pueda poner en diálogo ¿por qué? porque se le había ido muy mal en matemática pero muy bien en prácticas del lenguaje probablemente haya que revisar la propuesta de enseñanza más que pensar que ese chico no podía aprender matemática entonces bueno no tenían boletín la devolución se hacía por medio de se le hacía a las familias y a ellos a partir del cuaderno de trayectorias y cuando se acercan las familias a que los profesores les hagan las devoluciones el reclamo de las chicas de los chicos y de las familias era ¿por qué no había boletín? ¿por qué ahora que desde la escuela no me llaman solo para retarme solo para decirme lo que hago mal solo para decirme que me llevé 15 materias ahora que me va bien ¿por qué en el CESAJ no hay boletín? ¿no? entonces yo cuando tenemos este tipo de encuentros donde claramente ponemos en evidencia lo que nos falta lo que debiésemos hacer de otro modo pero a la vez resaltamos y compartimos la potencia que tiene la escuela yo creo que que viene bien refrescar esta idea de que ah y otra cosa que dijo Amanda y que para mí es muy muy importante que nos despojamos de perspectivas mesiánicas ¿no? esta cosa de que los docentes no podemos ni debemos solos y que las escuelas no pueden ni deben solas y esto por supuesto lo atamos con lo que trajo Norberto en relación a pensar desde el sistema de promoción y protección integral que esto incluye organismos del Estado pero que incluye a la comunidad de referencia de las chicas y de los chicos todo lo que se expresa en la escuela como problema como situación es una expresión comunitaria y la escuela tiene que poder leerla justamente como una expresión de lo que está pasando comunitariamente también para poder intervenir y para propiciar intervenciones de carácter comunitario y corresponsable y estos espacios en los que siempre uno se lleva más preguntas que respuestas y por eso son tan valiosos los aportes de cada una de ustedes y de cada uno son espacios que se agradecen son espacios que nos tienen que permitir también entender que la educación es siempre un acto en situación que la formación docente inicial puede ser una preocupación pero también tenemos que saber que nosotros no nacemos con el gen como no nacemos con el gen de los talentos como decía Adela tampoco nacemos con el gen de ser docente que construimos nuestro rol que aprendemos en nuestra función y que lo mejor que nos puede pasar es aprender de las chicas de los chicos de las familias de las comunidades con las que trabajamos de las organizaciones con las que nos encontramos y también de estos maravillosos encuentros que siempre nos permiten seguir pensando y seguir aprendiendo así que muchas gracias muchas gracias por este tiempo gracias por la escucha gracias por por las devoluciones y gracias a a la UNIPE que es una universidad que yo quiero un montón porque tuve un tránsito personal y lo tuve a Norberto como docente así que un agradecimiento especial a a Norberto y a Melani por haberme haberme invitado la verdad que la pasé genial y espero siempre poder acompañar cada vez que les parezca que tengo que estar acá con ustedes bien dos palabras muchas gracias Eliana por toda la presentación por las restricciones finales por la misma presencia y siempre ha sido es un recuerdo muy grato tu paso como alumna por la especialización y como vos lo dijiste a la espera de tu trabajo final integrador para que merecidamente lleves el título de especialista a cada una y cada uno de ustedes muchos conocidos conocidos un gusto haberme reencontrado con los que no nos conocíamos fue un primer encuentro muy productivo agradecerle a Cecilia desde la sala 12 que ha estado muy atenta a Melanie que nos ayudó en la coordinación y solo un tema de cierre que es el compromiso de la formación continua que fue planteado por alguna de ustedes creo que Rosario mismo fue quien lo planteó simplemente decirles que tenemos necesidad de que la formación continua se adecue a los desafíos que estamos planteando que los nuevos contextos no solo generados por la pandemia sino los nuevos contextos que nos permite mirar educación en clave de derechos la mayor escucha hacia nuestros alumnos el campo de mayor integración entre escuela comunidad familia la interacción con diferentes ámbitos de las políticas públicas y de las organizaciones sociales me parece que la formación continua hoy tiene que atravesar un nivel academicista que no implica reducir la calidad de la oferta formativa significa que esa calidad tiene que conectarse con los nuevos contextos con los contextos normativos pero también con los contextos sociales con las necesidades de los educadores en los tiempos que transcurren y en los las transformaciones futuras la formación continua por lo tanto ahora en cabeza pero sin anular las que ya existen de los institutos de formación superior la formación continua expresada en la universidad específica la UNIPE que nació en la provincia de Buenos Aires que se nacionalizó unos cuantos años después con la ley nacional y hoy adquiere este carácter federal me parece que más allá de los procesos de crecimiento institucional tienen que ir acompañados del enriquecimiento de los nuevos desafíos que ustedes nos han planteado como expresión de corrientes de opinión que recogen las prácticas las sistematizan y es compromiso de la universidad hacerlas suya insumo básico para generar programas de formación no poder prescindir de esas experiencias para elaborar los diseños curriculares de cada una de las diferentes carreras que se oferten y por lo tanto esta reunión de hoy que por suerte está grabando Cecilia y se lo agradecemos seguramente tiene que ser parte de estos nuevos insumos que la UNIPE tiene que incorporar para darle a quienes lleguen a la universidad a conectarse no solamente tradicionales formas de calidad en sus contenidos sino contenidos de calidad recogiendo las mejores experiencias las prácticas socioeducativas y las experiencias también de educadores que con mayor o menor proceso de formación son los que han sido capaces de examinar sus propias prácticas revisarlas e iniciar procesos transformadores hacia eso me parece que tenemos que continuar desde la UNIPE así que les agradezco a cada una y cada uno de ustedes me gustaría nombrarlo pero voy a perder mucho tiempo un saludo muy afectuoso del rector de la universidad el licenciado Adrián Canelotto que seguramente va a estar muy interesado en escuchar la grabación de este encuentro bueno buenas tardes para todos y todas y nos vemos muy pronto y nos vemos ¡Gracias!